¡Aquí es la presidencia! ¡No vuelves a la villa! ¡Aquí es la presidencia! ¡No vuelves a la villa! Querido pueblo de Villa González, estoy feliz de que esta noche me acompañen y refuercen el trabajo de tantos días de campaña. Estoy feliz de estar ante ustedes haciendo compromisos reales y no fantaseando porque podemos cambiar el gobierno municipal de la noche a la mañana. Estoy convencido de que este partido ni se arrodilla ni se vende ante nadie. Pero esa felicidad tiene un pero. Estoy sumamente preocupado por la situación financiera en la que atraviesa nuestro querido municipio. Estoy preocupado porque no se ha sabido hacer las cosas como se tienen que hacer. Gobernar para todos y cada uno de ustedes. No gobernar para tres o cuatro que están en la presidencia municipal. El solicito es una explicación clara y contundente del por qué estamos en esta situación tan difícil. Yo no sé por qué si en esta administración han llegado más de ocho millones de pesos de apoyo extraordinario, no sabemos dónde están y adónde se han ido. No sabemos dónde están los sueldos caídos de tantos trabajadores que están en la presidencia municipal, que han hecho su trabajo. Si lo han hecho bien o lo han hecho mal, necesitan su pago porque al final de cuentas es su trabajo. No sabemos dónde está ese recurso. Queremos una explicación clara y por eso estamos aquí. No queremos llegar ahí solo para quejarnos de lo que estamos sucediendo. Quiero tomar las riendas de nuestro municipio. Quiero asumir la responsabilidad porque quiero a mi pueblo y los quiero ver felices como tengo mi familia feliz y tengo que hacer cumplir todas y cada una de las palabras que hemos manejado en campaña. Le quiero agradecer a mi familia por estar aquí. Hija, te agradezco infinitamente tu apoyo y que estés al lado mío. ¡Bravo! No podemos permitir que siga viniendo gente de fuera a Villaronsales a hacer las obras que le corresponden a todos y cada uno de ustedes. Señores albañiles, les prometo que estaremos al pendiente para que cada obra en cada comunidad, en la cabecera municipal, sea hecha, elaborada por cada uno de ustedes porque ustedes merecen el dinero que se está derrochando y está saliendo de nuestro municipio. ¡Bravo! Me ofrecían fuertes cantidades de dinero para que yo esta campaña la ganara con la compra de votos y la compra de conciencia. Yo no voy a vender el trabajo de mi pueblo. Yo no voy a vender mi partido sin tantas voluntades por unos cuantos pesos. Estoy contentivo de que esa no es la forma de gobernar. Yo no vengo a engañarnos. Yo quiero que juntos, un equipo fuerte de trabajo, con las opiniones de todos y cada uno de ustedes, lleguemos a analizar este gran problema que asumamos nuestra responsabilidad como habitantes de cumplir con nuestros pagos. Pero yo les decía, si no tenemos un servicio, no lo podemos pagar. Si ustedes no tienen agua, nunca la van a pagar. Tenemos que asumir la responsabilidad como gobierno de brindarles ese servicio para tener cara a nosotros como gobierno de llegar a decirles, págame lo que te corresponde. Si no lo tienen, nunca va a ser posible que paguen un solo peso por un servicio que no tienen. Tengo como propuesta una innovación tecnológica que se ha implementado en el estado de Chiapas y en el estado de Aguascalientes. Son las celdas solares, una implementación de una celda solar para el principal pozo de nuestra cabecera equivale a cerca de un millón doscientos mil pesos. Al parecer se escucha una gran cantidad. Pero yo les pregunto, ¿por qué si nuestra presidencia municipal recibe alrededor de 48 millones de pesos al año, por qué no poder hacer un estudio específico y implementar nuevas tecnologías por el beneficio de nuestra gente? ¿Qué queremos? ¿Un beneficio para nosotros o un beneficio para nuestra gente que tanto necesita una atención digna, un trato respetuoso en nuestra presidencia municipal? Ustedes no me dejarán mentir. Cada uno de ustedes que se ha parado a la presidencia municipal, lo primero que se encuentra son caras largas de decepción, de descontento y respuestas de los funcionarios de decir, no está el presidente municipal, no sabemos dónde está y no hay quien los atienda y no hay quien los reciba. Tengo la conciencia tranquila de que quiero hacer las cosas bien para nuestro municipio. Dios sabe que estoy diciendo la verdad. En cuestión del deporte que tanto quieren nuestros jóvenes, que tanto anhelan los adultos, tenemos que poner los pies firmes sobre la tierra y decir qué es lo que hace falta para Villa González. ¿En qué podemos realzar el deporte en Villa González? Tenemos que tener instalaciones signas, tenemos que tener principalmente un trato digno para todos aquellos jóvenes emprendedores que han sobresalido y el gobierno municipal nunca les ha ofertado una sola oportunidad para que vayan a demostrar que fuera de Villa González, en la región, en el Estado o en el país, hagan lo que saben hacer. Tenemos que aprovechar tantos y tantos valores que tenemos a lo largo y ancho de nuestro municipio para impulsarlos y no los queremos en Villa González. Queremos que representen Villa González fuera de aquí porque allá es donde se va a reconocer el verdadero trabajo y los verdaderos valores de nuestro pueblo. A eso le apostamos. Nunca en la historia de Villa González había recibido nuestro pueblo tanta cantidad de becas como lo tiene hoy día. Yo, como responsable del área de becas en la oficina regional, traje a Villa González más de mil becas. Si llego a ser presidente, me comprometo a firmar el convenio con la SEC para triplicar la cantidad de becas que tenemos hoy en día porque los niños, los jóvenes merecen un incentivo y una ayuda económica para todas las familias. Ustedes lo saben que lo he cumplido. Eso no es una mentira y lo tengo que decir. No dejaré de luchar. No dejaré la lucha porque el día que yo termine la lucha por el beneficio de ustedes será cuando Villa González sea próspero, sea feliz y tenga el gobierno que merece. Que nos vamos a aliar con uno u otro partido. Que vamos a negociar porque yo ya estoy posicionado en el Estado. Si yo lo quisiera hacer, yo ya estaba allá. Yo no estuviera peleando por los derechos de mi gente. Si yo quisiera negociar, ya lo hubiera hecho porque ofertas me han sobrado. Pero yo no quiero beneficiarme solo. Quiero ayudar a mi gente. Quiero estar con ustedes. No hay alianza con ningún partido. No hay alianza con ninguna de la gente corrupta y mentirosa que ha manejado esos partidos por tantos y tantos años. No me alio con la mentira. No me alio con la corrupción. Mi alianza es única y exclusivamente con la gente de mi pueblo. Con los jóvenes, con los niños, con las mujeres y los hombres comprometidos con un mejor Villa González. Mi alianza es con la gente. Esa es mi única alianza. Tenemos que ser responsables por lo que estamos diciendo y por lo que queremos hacer. Vamos solos. Sé que es difícil, pero el verde coloquista gobernará Villa González porque ahí está la zona donde demuestra que Villa González la terá verde. Muchísimas gracias. ¡Viva! 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 Es el partido de nuestra gente Partido verde, partido verde Es el partido del medio ambiente Un nuevo verde, de nuestra gente Este es el cambio, partido verde El nuevo verde te da confianza y seguridad Con ellos México será limpio y tendrá paz El verde es vida, es esperanza, es hermandad Verde es mi padre, es mi familia, verde es mi hogar El verde ofrece una mejor calidad de vida Nuevos empleos, educación, más economía Ellos procuran al medio ambiente, la ecología Verde en los valles, verde en los bosques, verde es mi hogar Verde es el partido joven de México Verde es la ilusión de un nuevo porvenir Es un nuevo logro, refleja esfuerzo, te da confianza Todo es por ti Partido verde, partido verde Es el partido del medio ambiente Un nuevo verde, de nuestra gente Este es el cambio, partido verde El nuevo verde empieza en tus hijos y en tu familia Ellos te apoyan, ellos te escuchan, el verde es vida Unamos fuerzas, toda mi gente en armonía Partido verde, eres mi fuerza, eres mi hogar Verde es el partido joven de México Verde es la ilusión de un nuevo porvenir Es un nuevo logro, refleja esfuerzo, te da confianza Todo es por ti Partido verde, partido verde Es el partido del medio ambiente Enda Es el partido joven de México Nendada Y Cada Cuando Estamos